Vamos a hablar sobre la devoción de Jesús de la Buena Esperanza. Son imágenes que se han vuelto hasta parte de la identidad colectiva de las personas que son valga la redundancia, devotos a estas expresiones. Y una de ellas es la imagen de Jesús de la Buena Esperanza, o el Señor de la Buena Esperanza, que según lo que voy a platicar, está basado básicamente en relatos orales. Fue interesante, ¿verdad?, que a pesar de que en el caso de la ciudad de Jalapa, que es donde se ha encontrado lo más antiguo, data de 1917, más o menos la devoción, no es escrito algo formal. Son pequeños artículos en revistas o periódicos. No se diga, en el caso de la ciudad de Guatemala, que es como el más impactante. Entonces, todo esto está basado básicamente en relatos, gente que escribió, o de hecho, en caso de que Satanás no fue curioso, porque la religiosa que me prestó la documentación era un manuscrito de una persona que la escribió. Entonces, igual en Jalapa todo estaba hecho en mano. Esto era muy importante, como a través de lo que le contaban las personas, lo redactaron, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre esta imagen. Para hablar sobre la imagen de Jesús de la Buena Esperanza, tenemos que remontarnos a Quito, Ecuador, en la época de la colonia, precisamente en el año de 1652. Esta es una representación del convento de San Agustín de Quito, aquí tenemos las imágenes de Jesús de la Buena Esperanza. También acá en el caso de Quito, también se basaron para escribir esta historia en cuentos orales, por la época en la que estamos hablando. Según las tradiciones orales, dice que en cierto día del año de 1652, cercano o en la parte de la iglesia de San Agustín, apareció una mula con una carga. La mula pasó todo el día a la parte de la iglesia, hasta que llegó un momento que, pues, de plano, o sea, todo se ha parado, el sol, no sé qué época era, ¿verdad? Pues, se dio, se cansó, se durmió. Y a alguien, pues, se le ocurrió quitarle la carga y la guardaron en la sacristía de la iglesia. Y por un momento, pues, varios meses se les olvidó de la carga, ¿verdad? Hasta que a alguien se le ocurrió, bueno, vamos a ver qué hay en esta carga. Al abrirla, escondrón a esta imagen. A esta imagen, bueno, esta es una representación de una estampa de devoción popular. presentando, bueno, esta persona no estaba todavía en esta imagen, era prácticamente solo esto, ¿verdad? Hubo una imagen de Cristo con una túnica blanca, con manchas de sangre, y en sus manos portando una canja y una cruz. Lo cual, para muchas personas, lo asociaron al momento de cuando Cristo es flagelado, y se encuentra, pues, en vísperas de su persecución. Entonces, prontamente, esta imagen fue gozando de generación por las personas, porque estaba en un lugar donde todo lo veía, y se volvió una especie de culto, ¿verdad? Entonces, toda la gente llegaba, llegaba a rezar, y así pasaron los tiempos, hasta que, llegado cierto día, la gente no recuerda en qué año fue. Bueno, esta es una representación de como pudo haber sido una persona de Quito, ¿verdad? Este señor llamado Gabriel Caensela, que era un humilde y peoroso padre de familia, según lo describen, muy religioso, pero sumido en pobreza, pero posiblemente era antígena. Estaba agobiado por unas deudas que tenía, entonces él era muy devoto a visitar al señor de la buena esperanza. Aparte, se volvió a decir que, con lo tanto que fue creciendo la devoción a esta imagen, se le hicieron varios objetos, varios ofrendas, perdón, o presentes. Entre ellas se cuenta que se le ofrecieron cosas de oro, entre ellas unas sandalias de oro con perlas preciosas. Esta puede ser una representación de como pudo haber sido ese regalo. Aquí vemos a la imagen en su retablo en la ciudad de Quito. Pero regresando a este personaje, se dice que estaba restando frente a la imagen para pedirle que le ayudara a salir de sus deudas y de todas las situaciones en que estaba. Ya era muy de noche, entonces la persona que se encargaba del templo lo hizo salir. Él prometió regresar el otro día. Era tanta la necesidad que esta persona tenía, que el día siguiente, al salir de su casa para ir a regresar al templo, no se percató que frente a su casa había una mujer muerta. Entonces me pasó y se pasó manchando los zapatos o los días de sangre. Y llegó a regresar nuevamente, llegó muy temprano, y se cuenta la tradición moral que es donde va a jugar un papel importante que él estaba dobrando cuando la imagen le tiró una de sus sandalias en la mano a este personaje. Este personaje pues vio esa respuesta a mis peticiones, ¿verdad? Y prontamente se fue con un joyero para vender la sandalia. El problema acá es que como esta imagen era muy conocida y todas sus pertenencias por lo visto también, lo acusaron de sacrilero. Y encima, al verle los pies manchados de sangre, otro crimen, ¿verdad?, que era asesino. Recordemos que eran los tiempos también de la Santa Inquisición y de todo eso, aunque un crimen contra un robo contra la Iglesia era algo imperdonable, igual contra la muerte. Entonces, el pobre señor es condenado a muerte, porque todas las pruebas lo preocupaban, ¿verdad? Resulta que él, en su última gracia, pidió, bueno, que antes de que esté ejecutado la plaza de Quito, lo llevaran a rezar frente a esta imagen, de la cual era muy devoto. Aquí veíamos un recordando a este personaje rezando frente a él, ¿verdad? Por favor. Vamos a terminar la historia para que hayan vuestras más. Pues vamos a ver cómo termina esto. Dice que al estar rezando, resulta que la imagen le tira a la otra sandalia. Entonces, todos vienen, bueno, un milagro, un milagro es inocente, ¿verdad? Entonces, lo llevan a, pues, lo que le apagó a la vida, y le compran las sandalias. Entonces, llevan una balanza, que es un elemento frecuente en la cronografía del Señor de la Buena Esperanza, ponen las sandalias, y en el otro, en el otro, en el otro, en el otro pan, ganito o algo así, van colocando monedas de oro. Según se sabe, la sandalia no es muy pesada, pero llegó a pesar más de ocho kilos de oro. Y seguía, 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 hasta que el Señor dijo, no, no, un momento, ya, ya, con esto, ¿verdad? Pues el Señor, felizmente, salió de sus agudos económicos. La historia ya no se cuenta qué pasó con él. Lo que sí es que esta imagen del Señor de la Buena Esperanza se convirtió en una gran devoción en el Fono Sur. Y varias asociaciones benéficas, con el paso del tiempo, lo fueron poniendo bajo su advocación, hasta que, por determinado momento, llega Guatemala. Las fuentes no se sabe precisamente en qué fecha, o sea, puede ser que sea en el periodo colonial, pero, sin embargo, los que conocerán sobre imágenes y todo eso, yo creo que no hay una representación colonial sobre esta imagen, sino hasta el siglo XX. Entonces, nos vamos a centrar en tres ciudades importantes donde esta devoción tiene a raíz. Y es curioso, porque al principio, cuando yo empecé a escribir este artículo, pensé, obviamente, en la ciudad de Guatemala, la porción del referente más cercano, y por aquel, hasta, podría decir, como localismo que tenemos, a que todo ocurre en la ciudad, pero, sin embargo, al analizar las fuentes, surge que lo más antiguo que se conoce es, precisamente, el barrio La Esperanza de la Ciudad de Jalapa, cabecera del municipio de la Ciudad de Jalapa. Por favor. Y acá, va a jugar un papel importante esta señora, o de esta señorita, porque, pues, las fuentes de la Tarizón, ahora dice que jamás se casó, se llama Nicolás Acruz. Creo que un poco las fuentes sobre su nacimiento están un poco erróneas, porque la cita que nací en 1998, pero por el actual de ella, yo no me atreveré a decir que fue tales unos 10 años antes. Ella era una persona muy influyente en la sociedad jalapaneja de su tiempo, una católica devota, pertenecía a la tercera orden franciscana, y realizó bastantes obras en favor del pueblo jalapanejo, hasta tal punto que cuando, en 1963, creo, en la época de Mario Méndez Montenegro, se funda el Hospital Nacional de Jalapa, pasa a llamarse, como vean, Nicolás Acruz, y precisamente este cuadro está en este hospital. Por favor. Se cuenta que ella tenía la iniciativa de ampliar un moratorio que existía en Jalapa, frente a donde se encuentra el actual hospital, que estaba dedicado a la Virgen de los Dolores. Al parecer era una persona de muchos recursos, de verdad, porque ella prácticamente financió gran parte de esto, con la ayuda del párroco de la iglesia de Carmen, también en Jalapa. Entonces, al estar haciendo esta construcción, ella tuvo la idea, ¿verdad?, de tener una imagen nueva, que compartiera escenario con la Virgen de los Dolores de Jalapa. Entonces, en aquella época era muy famoso este escultor, Julio Duan, y ella manda a crear esta imagen de Jesús de la Buena Esperanza. Al parecer, ya circulaban algunas estampas de devoción popular en la ciudad de Jalapa para tomar el modelo. Se cuenta que la llegada de Jesús de la Buena Esperanza fue muy emotiva, ¿verdad?, porque viene de Guatemala y va pasando por poblaciones importantes como Palencia, San Arate y hasta llegar al paso de las Jalapa y todo eso ahí, ¿verdad?, Santa Sanzare. Y en algunos lugares, la gente al enterarse que había una imagen, pues, le hicieron velada, le decían tronos y rezaban y todo, ¿verdad?, cuando llegaba Jalapa fue una emoción, todo lo le lo cura a toda la gente, por favor. Y lo instalan, pues, en el templo que ya estaba creado, y esta es una fotografía más o menos como de la época de 1950, que fue proporcionada por el padre, que estaba encargada en ese tiempo de la parroquia, perdón, en el año que se hizo la investigación, aquí lo tenemos. La gente, bruntamente, ¿verdad?, como pues en una Guatemala católica, evidentemente, sobre todo todavía en la época de los años 30, 40, ¿verdad?, le fue propiciando gran, gran, gran fe a esta imagen. Y generalmente en Quito y en parte de Guatemala su festividad es en el mes de agosto, ya sea el primer domingo de agosto o el 6 de agosto. Sin embargo, Jalapa tiene la particularidad que se le celebra todo el mes de enero, siendo el día más importante el último domingo cuando es sacado en procesión de épocas que la historia ya ha perdido de cuando. Y dicen que el recorrido procesional es muy emotivo porque siendo alusión al hecho del prisionero condenado a muerte, en el caso de Jalapa, la procesión pasa por los centros donde están entrecundidos hombres y mujeres. Los presos salían anteriormente a cantar el perdón y según algunas personas, en más de alguna ocasión se liberó a un prisionero, ¿verdad?, al paso de esta procesión. Aquí tenemos el actual oratorio que data de 1969 porque lamentablemente la iglesia donde estuvo originalmente frente a esta era ya se privatizó al crear el hospital, ¿verdad? Entonces, la iglesia se fue abandonando y pues con el terremoto de 1976 tuvo bastantes daños hasta que tuvo que demolerlo cuando muchas personas en Jalapa fueron como un asentado a su patrimonio porque realmente consideraban que no ameritaba su destrucción. Este es el actual templo, es un templo pequeño frente al hospital que valga de abundancia como la capilla del hospital donde las personas que tienen sus enfermos van, ¿verdad? Es un hospital nacional donde viene gente de todos los municipios del departamento de Jalapa. Aquí lo tenemos en su recorrido de la procesión, ¿verdad?, ya sale como a las cuatro de la tarde, entra bastante tarde ya a su templo y es el patrón del barrio, de este barrio, la iglesia de Jalapa. Luego, pues aquí nos centramos en otra elección, precisamente acá donde es que en esta ciudad. Este relato me fue presentado por una de las religiosas que atiende una casa de beneficencia de ancianos acá en la ciudad de Quetzaltenango y hablar del Jesús de la Buena Esperanza, la imagen es remontarnos acá a las hermanas de la caridad que llegan a la ciudad de Quetzaltenango, casi paralelo a la de la ciudad de Guatemala en la segunda mitad del siglo XIX. Se hace encargo del hospital de San Juan de Dios acá, pero que ahora ya no está donde su publicación. Acá tenemos a esta religiosa, don Josefina, no sé cómo te pronunciará la vida en francés. Soy leo. Gracias. Y, personal, vemos todavía con sus tradicionales hábitos, ¿verdad?, de las reformas del Concilio Vaticano II. Se cuenta que ella, pues, atendía niñas huérfanas y ella siempre tuvo la intención de crear una casa para acceder a estas niñas, porque eran como que eran niñas que se llegaban al convento o a la casa, ¿verdad? Y una de ellas le habló de cierta devoción que ella tenía una imagen de Cruz de la Buena Esperanza. Ella hizo relatos que fue precisamente que les comentaba que estaban manuscritos, ¿verdad? Una de ellas nunca había escuchado hablar de él, pero la niña le contó que en cierta ocasión una señora de donde la casa donde ella trabajaba, posiblemente era una adolescente a la que ella le dio como niña, tenía un cuadrito de esta imagen que ella lo quería mucho. Entonces, que pasó el tiempo, ¿verdad?, cuando, pues, en eso, un religioso también de la orden de San Vicente de Pau, presidente de Honduras, le manda muchos bienes que creo que murió a su José Fina. Entonces, ella dijo, bueno, vamos a crear nuestra casa y nuestro templo, ¿verdad? Entonces, tuvo la idea, se recontó de aquella imagen, de que ella vio, entonces, vamos también a mandar a traer otra imagen que representó a Jesús. Jesús, lo manda a traer a Honduras, no se sabe el nombre de la persona, posiblemente, yo creo que, y esta ya es, con lectura mía, pudo haber sido el escultor que traió la imagen de Jesús Matareno de San Juan de Dios, que también viene de Honduras. Por favor. Así tenemos la imagen que se ve aquí en el que está teniendo. Se fue bendecida el 4 de enero de 1931 por un señor Jorge García de Caballero, el primer obispo de las dioses y en aquel tiempo de los santos. Se da cuenta que, pues, también tuvo gran algarfía por parte de las personas, lo representaron con su fonografía clásica, ¿verdad? El penitente, generalmente siempre va sin una sandalia. Aquí tenemos la báscula, ¿verdad? Donde se pesó el tamaño de la sandalia. La actual capilla, que es la que podemos ver aquí cerca de la iglesia de San Nicolás, también fue bendecida en marzo de 1963 y contó con el apoyo de mucha gente importante de lo que queremos ver, si es que están teniendo, inclusive políticos, que mandaron considerables cantidades de dinero para llevar a cabo esta capilla. Aquí lo vemos tal como está en su altar mayor que generalmente casi siempre viste de hablar por lo que estoy una vez que he venido acá a la ciudad de Quetzalde Nago y acompañado de esta imagen que fue bendecida juntamente con él de la Virgen de la Medalla Milagrosa, ¿verdad? Importante para los hermanos de Vicente de Pau. Y aquí tenemos las plaquetas de agradecimientos o votos que se le dan a Jesús de la buena esperanza aquí en Quetzalde Nago que ya van por el tercero, la tercera vitrina, ¿verdad? Donde están esas plaquetas. Algunas, yo recuerdo haber visto que son como de los años 30, bueno, 40, ¿verdad? Me van a ser las más antiguas. Esta imagen es raro que salga en procesión, según me contaba Sor Blanca Flores, que fue la que me proporcionó la información. La última vez fue en noviembre de 2005 cuando se cumplieron los 75 años de su arribo a Quetzalde Nago, que precisamente esta fue como la invitación que circuló, ¿verdad? Hubo un comité que se encargaba en su procesión, el cual se integró. Hablar rapidamente ya sobre la ciudad de Guatemala. Estos dos personajes también son claves, los esposos Luis Leonardo y Adelina Rojas. Él es uno de los fundadores del Colegio de Ingenieros Nacional de Guatemala. Se cuenta que él era un militar de alto cargo en la época de Manuel Estrada Cabrera, precisamente cuando este cae, él entra en problemas con su superior y se le acusa de que lo afectó y es condenado a prisión y sentenciado a muerte. Entonces, alguien cercano a la señora le dice, mira, hagamos una novela donde la buena esperanza empiezan a los rezos, acuden todas las mujeres de la familia y precisamente el día en que lo iban a condenar, la persona que lo acusa se retracta y fue su libertad. Entonces, ellos como agradecimiento mandan a tallar esta imagen, aunque creo que las fechas están un poco difusas porque esta imagen fue presentada en 1932, estamos hablando de 1920, yo me diría que el hecho pudo haber ocurrido en la época de Huí con los misos, ¿no? Y pues también es obra de Dubán. Y aquí tenemos la que de 1932 está en el templo de Santa Teresa. Presenta pues la misma iconografía sobre todo este penitente de la que está a poco que está todo tirado sobre Jesús con música de Pascón. Aquí están a Santa Teresa y lo tenemos a un costado. Alguien me comentaba que por mucho tiempo estuvo en el altar mayor y que decía que se creía que alguien comentó, ¿verdad? Y que si lo movían del altar mayor algo iba a pasar. Unos meses antes del terremoto del año 76 lo quitaron, lo pasaron a un costado que a lo que estábamos la iglesia fue dañada grandemente y jamás volvió a regresar al altar mayor. Es procesionado el primer domingo de agosto con gran concurrencia de devotos. Aquí vemos las instituciones cercanas a los carmelitas que participan activamente en esta procesión que llega hasta el parque central. Y vamos a hablar lo más rapidito sobre la última que es cómo la influencia de la tradición oral llega hasta la zona 12 de la ciudad de Guatemala del barrio de la reformita uno de los más antiguos ya hablando del nuevo trazo. Aquí tenemos la sede la parroquia del buen pastor. Esta es un poco ya más reciente fue esculpida en el año 80 por el escritor Francisco Caravantes y la donó uno de los religiosos que atendía el templo de Santa Terena donde ya vimos era muy importante esa devoción y el objetivo era conocer y difundir el culto a esta vocación de Cristo en este barrio que es muy religioso valga la redundancia. Los encargados de su culto es la Irmandad de la Buena Esperanza y de la Virgen de Concepción que desde los 80 años le daba su procesión y antes de estaría la procesión el domingo antes salía un convite que va marcando los espacios donde él va a pasar. Aquí lo vemos en su procesión del mes de agosto que recorre gran parte del barrio de la Reformita. Los turnos vienen gente de escobradía y hermandad de otros pueblos en el caso de esta persona que venía de Zumpango que tiene mucha relación con esta imagen. Aquí vemos otro aspecto de la procesión por los barrios de la Reformita. Hay mucho porque he descubierto que hay revolución en otros lugares como San Antonio Xochitl Peques y la ciudad de Cobán y aparte algunas representaciones de esta imagen en la ciudad de Guatemala. Muchas gracias. Gracias.